¡Ey! ¡Qué pedo animalitos de un bosque! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, aquí en el próximo nuevo video, en el cual les doy una nueva video reacción para el canal del nuevo trailer de Blood of the Dead, que salió hoy 10 de octubre de 2018, exacto, a dos días, y la verdad soy un poco emocionado, ya que el video dura 5 minutos, así que vamos a comentar. Si ven que tengo audífonos y eso, es porque voy a ver a todos los teléfonos, y la computadora que tengo en el frente, es la de un amigo, me va a prestar su cámara, y el micro que va para que se escuche bien, desde aquí voy a grabar, y nada más espero que se me escuche bien, y vamos a comenzar, ya. Ok. La prisión. ¿Qué es eso? Esa parte no la reconozco. ¡Oh, qué hermoso se ve! Le cambiaron... Le cambiaron la melodía, güey. Sigue diciendo, ¿Where are we going? Pero diferente. ¡Retopin, papi! ¡Retopin! ¡Retopin! ¡Nicolá! ¡Nicolá! ¡Oh, Taquio! ¡Se es un perro en esta posición! Güey, es el patio de Alcatraz, güey. ¡Nicolá! ... ... ... ... ... ... ... ... ... La borra, la borra wey, la borra Su mercada me conocí Los túneles Los dibujos, de... De sal de Luca Brutus, con los Hillhounds Que pedo Wey, no ma... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? No way out. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el sol? ¿De la luz? Es la de World War y se arma, es la escopeta. Es la escopeta, 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 es la escopeta. 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 Es la escopeta.